Demencia es un término general para describir la pérdida de memoria y otras habilidades intelectuales y es tan severa que interfiere con la vida cotidiana del individuo. El Alzheimer representa del 60 al 80% de los casos de la demencia. En el cerebro de la persona con Alzheimer, la corteza se encoge, dañando las áreas del cerebro usadas para pensar, planear y recordar. El encogimiento es especialmente severo en el hipocampo, un área de la corteza que juega un papel clave en la formación de nuevos recuerdos. Por otro lado, los ventrículos, es decir, los espacios llenos de líquido dentro del cerebro, se vuelven más grandes. ¡Gracias!